¿Qué es el DTB? Amigos de distintos países del área y de América Latina en general, ¿para dónde va la crisis venezolana? Yo tengo la certeza de que lo único que puede asegurarse es que este régimen cae. Muchos me dicen, ¿pero para cuándo? No lo sé. No lo sé porque no sé el tamaño de la alcahuetería de los altos mandos militares, dominado por una mafia que se ha beneficiado, con los dólares cadibis también, con privilegios insolentes, obscenos, que mantienen esa lealtad. Una cúpula militar que también está muy cercana a figuras de nuestra oposición blandengue que les aconsejan apoyar la institucionalidad porque aspiran que esto tenga una salida electoral, dicen ellos. No sé cuándo van a aprender que esto no tiene salida electoral. Pero las Fuerzas Armadas no son, decía anteriormente, ni una Guardia Nacional como la panameña, aunque tengamos segmentos parecidos, ni una Guardia Somosista, defendiendo allí a sangre y fuego una dictadura. No, este es un ejército al que han prostituido a lo largo de 15 años y cuidado si antes también, porque la venalidad del segmento de las Fuerzas Armadas venía ya desde la otra república. Estamos lejos de aquellas Fuerzas Armadas altamente disciplinadas y entregándole a Venezuela un país pacificado y sin subversión de los años 60 y 70. Estos años han sido de deterioro de esa disciplina y de la misión histórica de las Fuerzas Armadas de resguardar la soberanía nacional, no la ha resguardado puesto que le ha dejado al azar inmensos territorios de frontera para que usurpen ese territorio y lo tengan como aliviadero de la guerrilla colombiana en nuestro suelo. No puede decirse que han resguardado la soberanía porque esas mismas Fuerzas Armadas amparan el delito de altos oficiales comprometidos hasta los tuétanos con el tráfico de drogas por toneladas y toneladas de cocaína. No han cumplido su misión porque han conectado los gigantescos fraudes electorales del régimen y sobre todo que han proclamado a este inútil, a este idiota de Maduro en la presidencia al que nos han zampado como presidente legítimo por autoridad de los militares del CNE Spurio y de la Corte Suprema o el Tribunal Supremo ese que resolvió que Maduro tenía que seguir gobernando cuando el otro había fallecido desde diciembre. Las Fuerzas Armadas también es responsable de haber conectado la estafa de montar un show en marzo del año pasado para y que enterrar al caudillo de esa fuerza política el chavismo cuando he sabido por demasiada gente, de ustedes sobre todo que era un muñeco de cera el que llevaron para allá para la montaña el cuartel de la montaña famoso este. Bueno, pero dicho esto, que no hay ninguna novedad para la mayoría de los venezolanos ¿cuál es el escenario más probable? El escenario más probable, mis amigos, es que la crisis venezolana que va a seguir latente y el gobierno matándonos gente, matándonos jóvenes y manteniendo el caos económico, el peculado masivo, el desorden financiero, el asalto a los dineros públicos que llevan al desabastecimiento, a la penuria que llevan a las privaciones de millones y millones que ya no hayan como sostenerse, como mantener su familia niños sin leches desde hace meses y meses y meses el símbolo de ese gobierno que es casi, digamos, motivo de mofa mundial un gobierno que no garantiza ni papel toalé, Dios mío porque se roban todo hay papel toalé en toda América Central, por cierto llevado desde Venezuela y particularmente en Honduras, me dieron pero en Venezuela no hay bueno o encargan a la polar también de fabricar papel toalé o no sé qué va a pasar porque papel toalé no va a haber mientras Maduro esté allí a lo mejor esto sirve para que sí lo traiga bueno si el gobierno se mantiene con su dosis cotidiana de represión de salvajismo de sus bandas nazis llamadas colectivos revolucionarios si el gobierno se mantiene zumbando a la hambruna a la mayoría nacional esto va a convertirse en una crisis internacional Obama está en un año electoral puede perder las elecciones de noviembre tiene 40% en las encuestas a pesar de que la economía norteamericana ha mejorado mucho Obama va para abajo y a qué se debe se debe a que la sociedad americana percibe que parece que la MUT le hubiera hecho un curso a Obama porque se ha convertido en un presidente blandengue que todo el mundo juega con él a nivel mundial no garantiza los intereses americanos y quisiera él pero no puede meterse en un lío como el de Crimea donde la mayoría lógico que es rusa acaba de votar que ella quiere seguir siendo rusa es decir que el lío de Ucrania el lejano lío de Ucrania difícilmente pueda el señor Obama irse a meter por allá lo de Siria más le vale no meterse porque es una guerra civil del sanguinario este amigo de Chávez y amigo de Maduro el Assad ese que ha matado dos 300 mil sirios Estados Unidos va a irse a meter allí en ese enorme polvorín que es la Siria y su recta pero al mismo tiempo de genocida en el poder yo no creo eso es algo que le compete más directamente a los propios países árabes y a Europa Estados Unidos por su parte ha ido retrocediendo a su digamos escenario más cercano en el punto de vista energético por ejemplo anda planeando hasta suspender las importaciones petroleras venezolanas y reducir drásticamente las de Arabia Saudita con una inmensa producción nueva de gas natural y de petróleos del Golfo además de una importación masiva de petróleos pesados que ya procesan desde Canadá ¿por qué digo todo esto? bueno porque Estados Unidos puede verse tentado a ser un gobierno muy popular en América Latina si detiene la mano genocida de este ridículo régimen de opresión social de quiebra económica que padecemos los venezolanos por ahora le ha sido difícil obtener alguna ventaja en el debate internacional porque todo ese organismo los pagó Chávez y Maduro para tener una banda de chulos alrededor que soportan al régimen Maduro diplomáticamente pero Estados Unidos puede ayudarnos sin meterse en el lío nuestro porque nosotros tenemos que resolver nuestro lío pero si puede ayudarnos ya Panamá nos va a ayudar nos está ayudando las cuentas de los chavistas ¿cuáles son? las cuentas de los narcotraficantes militares ¿cuáles son y cuánto tienen? en Panamá hay muchas en Estados Unidos otra a ver ayúdennos a desenmascarar esta pandilla de ladrones que le dicen al pueblo humilde de Venezuela que ellos son su élite clara su élite pleclara su élite esclarecida por el caudillo que los dejó de herederos de la revolución bonita y no sé cuántas payasadas más ayúdennos a desenmascarar esta corte de malandros estas mafias que dominan Venezuela a través del gobierno Maduro ayúdennos a desenmascarar a estos títeres de Castro a estos títeres que gobiernan cotidianamente Venezuela para extraernos la sabia la poca que nos queda y sostener a los dos millones de vagos del partido comunista cubano pagando a nosotros quince y último la factura con ciento cincuenta doscientos mil barriles de petróleo diario nadie sabe cuál es el saqueo castrista sobre nuestro país ayúdennos a ustedes les interesa aunque dicen muchos que la prudencia norteamericana se debe a que no desea que estalle todo para que no se le llene Florida en medio de un derrumbe del castrismo en otros medio millón o un millón de nuevos marielitos es decir gente que atraviesa el mar de la felicidad y saltando por arriba los tiburones llega a las playas de Florida convirtiéndose en un nuevo problema migratorio para los Estados Unidos bueno quizás puedan evitarse el cubano pero cuidado como Venezuela se transforma en otra Cuba de perseguidos y de emigrantes en masa tengan cuidado en el continente de no haber alcahueteado un gobierno que pase a ser genocida de miles y miles y nos convierte en un país de paria esta ruta es un desastre pero hay que analizarla porque es una de las dos probabilidades la otra es que ganemos y que haremos con ese triunfo se los diré en el próximo programa les habló Alberto Franceschi en mi programa Sentido Común por DTV Música Música